Y en esta oportunidad invitamos al piso al fotógrafo Ignacio Macluglin Green. Macluglin, bien. Macluglin Green. Casi bien. Hola. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. La verdad que sí. Disfrutando de estar acá. Genial. Me encanta estar en estudios de radio. Está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy divertido. Es como una cámara. Una semicámara fotográfica, pero auditiva más que fotográfica, ¿no? Tal cual. En un espacio cerrado, sí. Bien. Bueno, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, acá para traerle novedades. Vamos a contar un poco. Bueno, digamos, vos sos fotógrafo, pero en esta oportunidad venís como organizador. Sí. De algo que va a suceder en Casa Z de Berizo. Bien, sí. Comentanos un poco qué es Casa Z y lo que van a estar presentando el sábado 15 de diciembre. Bueno, sí, como vos decís, yo soy fotógrafo. Me considero artista, digamos, multifuncional. Bueno, digamos, de alguna manera me gustan diferentes ramas del arte. Donde más me defiendo es la fotografía, entonces podemos decir que soy fotógrafo por eso. Pero bueno, en este caso vengo en representación del colectivo Casa Z, que somos un grupo de personas que estamos llevando a cabo un espacio para darle lugar a artistas, sobre todo de Berizo. Es un espacio, una casa, que tiene bastantes años, como, bueno, las clásicas casitas de chorizo de Berizo. ¿En qué dirección está? Estamos en 8 y 162. Bien. Muy cerquita de la Plaza Almafuerte, para los que no conocen, digamos, es la entrada a Berizo desde La Plata, yendo por calle 60. Bueno, y el 15 vamos a estar realizando un homenaje a Luis Ciancio y a Patricia Dillon. Luis, bueno, fue desaparecido en el 1975, en el 1976, perdón, bueno, por ya el primer año de la dictadura. Él era jugador de gimnasia, jugaba en las inferiores de gimnasia, era como su sueño de ser futbolista. Era estudiante de ingeniería, además, y bueno, en el 75 se conocieron con Patricia Dillon, tuvieron un hijo. En realidad, bueno, se conocieron antes, en el 75 tuvieron el hijo. Sí. Que, bueno, viene a ser Fede Ciancio, hoy en día un tremendo músico que quizás algunos conocen, otros no. El 15 va a ser una oportunidad también para conocerlo. Bueno, la idea va a ser hacer un homenaje a él, porque en esta misma Casa Z es donde creció Federico. Claro, y eso, ¿cómo llegan ustedes a la historia de Luis? A la historia de Luis. Bueno, llegamos por medio de uno de los integrantes del colectivo Casa Z, que es Marco Ciancio, sobrino de Luis Ciancio. Para que se vaya entendiendo todo esto que vengo contando, Luis Ciancio es, bueno, quien desapareció, que en realidad, bueno, fue secuestrado y asesinado por la dictadura. Que ahora también te voy a comentar eso, Luis, es uno de los primeros casos que se encontraron, se pudieron reconocer los restos. Claro, apareció en una fosa en Banfield. Sí, en el cementerio de Avellaneda. Ah, de Avellaneda. Y por eso pudieron descubrir que sí, que fue secuestrado, estuvo secuestrado en el pozo de Banfield, y fue ahí mismo asesinado. Ahí. Bueno, ahí mismo, en esta Casa Z, que hoy le hemos puesto ese nombre, fue la casita donde creció Luis, donde creció Fede también, digamos, el hijo de Luis, ¿no? Era la casa, para eso muchos personajes, pero era la casa de Pocho, el papá de Luis, ¿no? Entonces ahí creció él, cuando lo tuvieron a Fede, bueno, también Fede fue a vivir ahí, porque claro, se quedó sin los papás. Él nació en el 75 y en el 76 los papás ya no estaban. Fue a vivir con los abuelos a Berizo, donde vivía Pocho, ¿no? Claro, con sus abuelos. Los criaron los abuelos, claro, ahí mismo en Casa Z, que en ese momento no tenía ese nombre, la casa de Pocho, digamos. Bueno, y le tocó llegar a esa casa a Marcos, hace unos años, como miembro de la familia, bueno, fue a vivir a esa casa donde había vivido Pocho, donde había vivido Luis, y bueno, Marcos tiene mucha iniciativa artística y de gestión también, y bueno, nos convocó para hacer de la casa un centro cultural. ¿Y qué están organizando para recibir este homenaje a Luis en Casa Z? Bueno, el homenaje va a constar primero de invitar a toda la familia a pasar una tarde, a la familia, digo, porque bueno, esto, la verdad es que es un poco eso, es un homenaje a Luis y a la familia que soportó también todo lo horrible, lo horrible que es, que me imagino yo, ¿no? Porque quizás uno no lo vivió en primera persona, ¿no?, de primera mano, pero lo feo que es no encontrar, ¿no?, a la persona que siga estando desaparecida. Bueno, con el hallazgo de los restos un poco llegó ese alivio y demás, pero bueno, lo que queremos es homenajear a Luis, a Patricia, a su compañera, a Pocho e Hilda, que son los papis de ellos, de Luis, y bueno, a los hermanos, gente que todavía está viva, está presente, ¿no?, y que creemos que le haría muy bien darle un cierre definitivo a la ausencia de Luis. Bueno, así que vamos a plantar un árbol en la entrada de la casa, vamos a abrir la casa al público, para toda la comunidad de Berizo, y obviamente de La Plata también, porque nos encanta que vaya gente también para allá, ¿viste?, que a veces está la reticencia a conocer Berizo, a conocer las movidas culturales de allá. Sí, sí, como que todo está centrado, bueno, como parece que pasa en general, en el casco urbano y en el resto de las localidades parece que no pasa nada. Y Berizo es un lugar con una cultura increíble, una diversidad también increíble, entonces, bueno, abrir la casa a la comunidad de Berizo, a la comunidad de La Plata, plantar un jacaranda, en este caso va a ser, el evento tiene un nombre simbólico que se llama Siembra Memoria, pero bueno, creo que el evento en sí excede mucho más el nombre que le hemos puesto, bastante sencillo y recordable para que lo puedan tener presente, pero el acto simbólico me parece de plantar un árbol, algo que perdure, que va a quedar, suponemos, si todos lo tratan bien, la comunidad del barrio lo sabe cuidar, claro, es algo que dura cientos de años, digamos, entonces, colocar una placa, que bueno, también estamos en proceso ahora de armarla, de armar el textito que vamos a poner, y bueno, con eso darle un homenaje a Luis, va de una muestra, con una recopilación de fotos de él, de Patricia, de los padres, de todo lo que hemos podido juntar, la familia Ciancio en sí hace años, que bueno, con la lucha por encontrar los restos y demás, ya tiene todo el, digamos, el historial armado, hay mucho archivo, entonces, bueno, vamos a estar mostrando eso a la comunidad, por ahí un archivo que está más cerrado, más guardado en la familia, abrirlo para que todos sepan quién fue Luis, qué hacía, y también recordarlo, no, a mí, esto es una apreciación personal, no recordarlo tanto como un desaparecido, sino como una persona que vivió y estuvo, hasta el momento de desaparecer, de ser ejecutado, digamos, por la dictadura, tenía miles de actividades, era un chico que hacía deporte, bueno, que militaba también, que militaba, militaba en el partido comunista, marxista-leninista, que bueno, eso también, ¿no?, quizás ya está todo tan hablado, ya han pasado tantos años, pero que eso de la dictadura se llevó a un montón de gente, no necesariamente por ser terroristas, ni por estar haciendo acciones en contra del Estado, simplemente por tener una ideología, y por tener una visión del mundo, digamos, siempre se usa esto de pensar en un mundo mejor, de pensar en un mundo y ya, ¿no?, de tener una postura frente al mundo y sostenerla, ¿no?, porque muchas veces uno tiene una postura, pero por el gobierno de turno, por lo que fuere, se la calla, ¿no?, y así vivimos muchas veces, callándonos todo lo que pensamos, y hay gente que ejerció esa postura que tenía y que por eso fue desaparecida. Él, Luis, Patricia y miles más, ¿no? Sí, está buenísimo, aparte, hay veces esto que parece que, bueno, nosotros somos más jóvenes y se habla todo el tiempo de la dictadura y lo que fue, pero se materializa en eso, en el sobrino, en el hijo, en la casa. Claro, exactamente. Todo eso hace aparecer a los desaparecidos. Exactamente, por eso un poquito es como mediante la casa homenajear a Luis y a Patricia, porque la casa es la que guarda esos recuerdos. A veces cuando estamos ahí en la cocina, en el pasillo, en la casa, en el estar, pensamos eso, ¿no?, como, bueno, acá estuvo Luis, estamos compartiendo los mismos ambientes, solo que quizás treinta y pico años después, ¿no? Buenísimo. Cuarenta, creo que yo, ¿no? Sí, sí, cuarenta y dos años. Cuarenta y dos años, exactamente. Bueno, muy bueno para, y necesario, la memoria colectiva. La memoria colectiva, sí, sí, sí. ¿Y qué artistas también se suman a esta movida? Bueno, eso, primero va, el evento va a contar quizás una parte más institucional, ¿no?, el homenaje, la siembra de este árbol, ese jacarandá, la apertura de la casa, bueno, esta muestra fotográfica que en realidad tiene el formato un poco de cartelera, porque también va a haber textos, no solo estrictamente fotográficos, textos, documentos, bueno, todo lo que podamos recopilar para reconstruir un poco la vida de Luis. Este, bueno, después ya más hacia la tarde vamos a hacer una feria de, digamos, para darle también un poquito de impulso a lo que son los diferentes centros culturales y espacios que hay en Berizo, los vamos a invitar a todos los que podamos, también si hay gente escuchando, bueno, y sabe de alguien de Berizo que tenga un espacio, bueno, estamos abiertos a invitar a más gente de la que conocemos, digamos, porque uno a veces recurre a la gente que tiene cerca, pero bueno, también la idea es nosotros darnos a conocer con otras personas de Berizo. Un poco los que formamos parte del colectivo Casa Z, somos nacidos y criados en La Plata, que hemos ido yendo para allá, entonces, nada, tenemos ganas de relacionarnos con la cultura del lugar, ¿no? Bueno, a todo esto, por eso te decía, van a estar los espacios, van a haber bandas, van a estar los centros culturales de Berizo, y toda la gente que quiera participar, toda la gente, y van a haber bandas. En principio, un acústico de Los Patasú, es una banda, la verdad, a nosotros nos gusta mucho, a mí particularmente me gusta, van a estar haciendo en formato acústico, después van a estar tocando Hagamos Mierda China, también una banda, es una banda de pibes muy locos. De Berizo. De Berizo, sí, sí, sí. Yo me digo muy locos, pero en realidad es una gente súper creativa también, gente que a mí me gusta por lo musical, pero también por una postura ideológica, ¿no? Tanto Los Patasú como Hagamos Mierda China, como la tercera banda que va a tocar, que son Los Desastres de la Guerra, si bien, y no me refiero a compartir una postura ideológica, sino a esto que te decía hoy, de gente que tiene una postura ideológica, aunque no concuerde, no esté de acuerdo con la mía, la sostiene, y la sostiene, y la sostiene. Que eso es lo interesante, me parece. Bueno, en definitiva, van a estar Los Patasú, Hagamos Mierda China, y Los Desastres de la Guerra ya más hacia la trasnoche, ¿no? Para quedarnos con quien quieran, disfrutando, ahí sí va a haber unas bebidas, bueno, algo para mostrarles un poco el espacio, para que todos puedan conocer, sí. Bien, y todos conozcan la historia de Luis. ¿A qué hora va a comenzar? Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde, ¿sí? A las 5 de la tarde va a ser La Siembra, del Jacarandá, La Puesta de la Placa, en memoria de Luis y Patricia. A las 7 ya van a estar arrancando, seguro, algunas banditas. Va a haber solistas también, va a haber poesía, eso por ahí me olvidé de comentarte, ¿sí? Bien. Va a haber un encuentro de poesía, que todavía estamos en la búsqueda, en la convocatoria, digamos, de más poetas. Bien. Pero la idea también es darle un espacio, que sea algo multidisciplinario, ¿no? Así que a partir de las 5 ya va a estar abierto, para que pueda pasar quien quiera. Y bueno, también eso. En esta memoria, Luis, en este recordatorio, obviamente que va el recordatorio a todos y todas, los desaparecidos de esta y de todas las dictaduras y todos los procesos que ha vivido este país, porque esta no es la única dictadura que se ha llevado gente ni el único gobierno que se ha llevado gente, ¿no? Digamos, la memoria sirve para eso, para trabajarla hacia el futuro también. Cuando vemos que pasan casos como lo de Salteago Maldonado, como lo de este chico Ferreira, que... ¿Mariano Ferreira? No, yo me refería más que nada al caso de gatillo fácil de un nenito que pasó hace poco, hablando un poco de violencia institucional, ¿no? Pero también de Mariano Ferreira, de Luciano Arruga, de toda la gente que se lleva el Estado, ¿no? Que como pareciera que es una práctica constante. Sí, por políticas represivas. Y de dictaduras, claro. Y que a eso se lo confronta, así, con arte, con creatividad, juntándose entre personas que tengan ganas de hacer las cosas para el bien, de alguna manera, ¿no? De una. Para otro mundo posible. Para otro mundo posible, exactamente. O mientras tanto ir intentándolo, como dice... Exactamente, sí, sí, sí. Sí, y no caer en la apatía, en el que no hay nada por hacer. Ya no pasa esto de que por ahí lleven a toda una generación por tener sus propias ideas y manifestarlas. Pero siempre, de alguna manera, bueno, está esta cosa de que uno sigue sintiendo miedo, ¿no? A manifestar sus ideas, a ser diferente, a manifestar que no está de acuerdo. Y bueno, lo que es un poco esto de Casa Z, el colectivo, es eso. Gente que estamos dispuestos y dispuestas a manifestarnos con nuestras ideas, ¿no? Y hacer algo más. Y hacer algo más, sí, sí, a no quedarse en el mundo. Bien. Bueno, Ignacio, muchas gracias por acercarte a Contramano. No, gracias a ustedes. Y bueno, los invitamos a todos, entonces, a Casa Z, a Casa Z, el sábado 15. 8 y 162, Berizo, acérquense, que es cerca, todos los bondis 202, nos dejan, que van por calle 60. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, a vos va a haber un montón de actividades, un montón de propuestas. Sí, bueno, ya... Y obviamente esto de Sembrando Memoria. Claro, ya les vamos a estar acercando un poquito más de información, el flyer, todo, así que cuando quieran compartir. Vamos a disfrutar. Bueno. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa.